Se busca al garoto Santa Isabel. Está presentando SQB. Bien, seguimos revisando las declaraciones de Nicole Pérez en un llorado testimonio que entregó en primer plano. Veanla. SQB. Y con eso no se podía trabajar para hacer el detail. Entonces tuvimos que trabajar en una clínica limpiando. ¿Qué limpiaba en la clínica? Toda la clínica. Claro, porque consiste en que tengo que limpiar todo, o sea, tengo que limpiar el baño, tengo que limpiar todo. Pero la verdad, mi realidad es que sí, tuve que limpiar, tuve que trabajar 10 meses limpiando una clínica, gracias a Dios, era limpia. Y me siento súper orgullosa de haber luchado un año y medio allá por tratar de hacer el sueño americano, que la verdad ese era como mi propósito. Pero el propósito de Dios era otro, era que uno creciera, madurara, creciera en la fe y aprendiera solamente a depender de Dios. Nada más que eso. Tomaron un riesgo, iban seguros que todo saldría tal cual lo soñaron, pero tras un año y medio debieron regresar a Chile. Lo habían vendido todo, ya no tenían un hogar que los acogiera, debieron llegar a nuestro país como allegados. Bueno, de nuevo, ya vender todo de nuevo, agarrar los perros de la mente, mis hijos, mi mamá y todo, volver a Chile y llegamos a la casa de mi cuñada a vivir. Un aprendizaje no solo de vida y emocional es que la guapa ex chica mecano también debió ingeniárselas durante su día a día al otro lado del continente, por lo que aprendió diversos oficios que hoy pretende utilizar en Chile. Trabajé allá en Estados Unidos, trabajé limpiando, trabajé de niñera, trabajé limpiando los autos, también trabajé restaurando muebles porque también vendí muebles en Estados Unidos. Yo ya en Estados Unidos me di cuenta que amaba las manualidades, entonces ahora voy a hacer talleres de trapillo, talleres de restauración de muebles, voy a seguir aprendiendo más manualidades, quiero sacar mi canal de YouTube. Con la emoción a flor de piel, por momentos intentando contener las lágrimas, Nicole Pérez relató los duros momentos que le tocó vivirlos cerca de 18 meses que intentó cumplir el llamado sueño americano. Grandes dolores y dificultades que hoy la tienen de vuelta en Chile, habiendo aprendido a golpes que jamás pensó le tocarían vivir. Bueno, yo solamente puedo decir que limpio el baño de mi casa todos los días, no me parece ser una tragedia. No, no es una tragedia. Ahora a mí me parece un poco loco esta cuestión de como escuchar el llamado del Señor y como tener que irte a vivir a Estados Unidos con tus tres perros, los niños, el marido y el cabro chico. Yo creo que a veces uno en la vida tiene que ser un poco consciente con los pies en la tierra y si uno escucha el llamado del Señor. Ahí fue mal entendida muchas veces. ¿Sabes qué me pasa a mí? De repente yo pienso y concuerdo con la Francisca García Biodoro que ella dice, ¿saben qué? ¿Cómo de repente no planificar tu viaje y averiguar un poco cuáles van a ser las condiciones? Porque ella si quería abrir inicialmente este negocio, ¿verdad? Que era pulir y la limpieza de auto, allá estaba en la nieve. Entonces, ¿quién va a ir a limpiar sus autos mientras está nevando? Yo con el relato de Nicole me pasa que de partida parece que no entiende que va a un país como Estados Unidos. Que donde toda la gente que va a buscar trabajo parte haciendo los trabajos que no hace. Es como la gente que llega a nuestro país a hacer trabajos que los chilenos ya no quieren hacer. Porque mucho trabajo que Chile ya no hace, lo hace la gente que viene llegando como inmigrante. Me parece que eso como que la choqueó un poco. Pero siento yo que en su relato no está la veracidad completa del proceso que vivió. Siento yo que ella se queda en el tema de limpiar baños y como que con eso parece que recordaron un montón de cosas que no tenemos idea cuáles son. Y por eso estalla, porque finalmente limpiaron un baño. Es algo que lo han pasado muchos inmigrantes en el extranjero. O sea, muchos chilenos partieron limpiando y terminaron haciendo empresas de limpieza finalmente. Entonces, yo creo que es el relato más simplista que está dando. Me parece que ella no ha contado la verdad de su viaje. ¿Cuál es el verdadero motivo? Porque hay un trasfondo que debe ser bastante más serio, que simplemente fui y me fue mal. Porque eso le puede pasar a cualquier chileno y a cualquier persona. Hay gente que no ha resuelto en este país y le da mal y se devuelve a su país. Y es parte de la... Yo soy extranjera. Por ejemplo. Pero el conejo del maní partió vendiendo maní en la calle. También indocumentado. Indocumentado. Una mano adelante y otra mano atrás. Se transformó finalmente en un empresario del Nut for Nuts que lo logró exportar. Y no tenemos idea si limpió baños o no, quizás. Son cosas que uno de repente quiere contar porque necesita pasar un momento terrible. Y yo como César también opino que quizás hay cosas que ella tiene que contar. Ahora, solo a pie de página, ella es una chilena que fue inmigrante en Estados Unidos, que fue inmigrante en otro país. Lo pasó pésimo. Y que eso es finalmente lo que nosotros como chilenos tenemos que entender y evitar que pase con los inmigrantes que lleguen a nuestro país. respeto, tolerancia, consideración es lo más importante. Y oportunidades. Y oportunidades. Por favor, Javiera. Un saludo a los rapelinos, Anita y Manuel. Muchas gracias por sus huevitas de sus gallinas. Y saludo al señor guardia de Marchamperera que me saludo todos los días y me pide este saludo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. La gente que me ayudó a encontrar a mi fin. Chao. Chao. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!